De esta manera, es como varios jacketbolistas que participan del campeonato nacional quedaron afuera del complejo de jacket, por lo menos por dos horas, debido a que al llegar se encontraron con las puertas cesadas sin poder comenzar con sus partidos. Es un campeonato nacional, entonces no es una cosa menos, vienen de todo el país a competir y es una pena que no se pueda entrar a las canchas. Sí, tenemos que esperar porque como somos de la elección de La Paz, entonces no tenemos tampoco la disposición para irnos. El concejal Edwin Sotríguez llegó hasta el lugar debido al riesgo que cogía el campeonato de no ser llevado a cabo. Esto porque la alcaldía tendría una deuda con la empresa que hizo la remodelación del escenario. Es una vergüenza que la alcaldía le deba a la empresa constructora, no le pague como 3 millones de bolivianos. Dos horas después se pudo habilitar las puertas, sin embargo los partidos sufrirán un retraso, por lo que los deportistas podrían jugar casi hasta medianoche. Para nosotros el retraso de medianoche significa que esta noche tenemos que estar hasta las 11, 11 y media de la noche. Y usted sabe, los deportistas también necesitan descansar.